Bueno, un saludo a todos, Viviana Junca de Charities Digital. Hoy vamos a hacer una charla sobre Jürgen Klarik, ha hecho un programa que se llama Independents, y pues se los quiero compartir. Entonces, Jürgen Klarik, ¿qué es? Un CEO de MidCode International, experto en temas de antropología cultural y neuromarketing, disciplina que estudia la mente del consumidor, partiendo del enfoque científico práctico. Es considerado uno de los 10 especialistas en marketing más influyentes del mundo en sus estudios del comportamiento del consumidor y la mente humana emplea la misma tecnología usada por la NASA del ejercicio en Estados Unidos. El método MidCode ha sido implementado en más de 20 países como el eje estratégico de campañas publicitarias para marcas como Bacardi, Fritoley, Coca-Cola, Nestlé y Nike, entre otras. Es el autor de los libros de Neuroventa, Neurolove, Neuroempowerment y ha hecho libros, pues, que es el bestseller. Vamos a darle como siete, como fases de cómo debe avanzar la persona con marketing digital. Entonces, uno de los libros más conocidos, y creo que la mayoría de gente lo conoce, que está en marketing, bestseller, llegó a más de 10 millones de personas, es véndele a la gente, véndele a la mente, no a la gente. Deuroventa es una ciencia nueva para vender más hablando menos. Él empezó, o sea, como usted y como yo, empieza desde pequeño, dando charlas gratis, después hace un libro, lo vende a un precio, después da cursos, masterminds, y ya termina dándole conferencias a las empresas y cobrando, pues, cursos de 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares y hasta más. Entonces, por ejemplo, decía que hizo un producto de high ticket de más o menos entre 2 mil, 4 mil dólares, pero lo hace para 40 personas, lo hace en tres o cuatro días, entonces se pasa viajando por el mundo. Entonces, nos recomienda que debes de tener el producto basado en las necesidades específicas del mercado, de cada uno de los nichos. El jugo de naranja, da un ejemplo, entonces pone varios ejemplos de jugos de naranja, marcas. Todo el jugo es el mismo, saben lo mismo, pero es como nosotros le ofrecemos. Entonces, habla sobre la presentación grande que viene para la familia, para el niño pequeño, para la lonchera, pero que todo es lo mismo, sabe igual, y ahí es la importancia de cómo ofrecerlo a través de los anuncios. Entonces, ¿el mercado cómo le va a llegar? Bueno, pues al niño hay que hacerle un anuncio, a la familia hay que hacerle otro anuncio, a la mamá hay que hacerle otro anuncio para que lo compre para el niño. Lo más importante es tocarle el corazón a las personas para que compren y llegarles pues al bolsillo. Entonces, siete etapas para convertirse en un independer. Entonces, la etapa número uno, y por la cual todos empezamos, es educarse. Invertir en conocimiento. Esto es una de las cosas vitales. Hay que comprar uno, dos, diez y muchos cursos porque todo es como el resultado de lo que usted va a lograr. Entonces, educarse, 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 educarse. Aprender a enseñar. Disfrutar para enseñar de una forma eficaz. Recomienda, por ejemplo, cursos de lectura rápida, técnicas de aprendizaje para lograr los resultados en menos tiempo. Y, pues la idea es llegar al objetivo de una forma más rápida. Conocimiento especializado. Vamos a tener que invertir para ganar buen conocimiento. Entonces, esta es la etapa número uno. Busca cosas prácticas. Que encuentres una transformación. ¿Cómo se va a monetizar? A través del marketing y afiliado ofreciendo los servicios. O sea, mientras usted se va educando, pues va dando contenido de valor y lo puede monetizar. Las herramientas que está aprendiendo para enseñarle a la gente va regalando contenido de valor. Al mismo tiempo, vender el contenido a un excelente beneficio. Entonces, estos son los, como tips, bonos. O sea, todos los días hay que nutrir a las personas. Mientras vas aprendiendo, vas compartiendo y la gente te va conociendo. Es muy importante darse a conocer porque, la verdad, pues muy poquita gente la conoce. Entonces, usted tiene que crear esa credibilidad y que la gente diga, bueno, esta persona me está ofreciendo algo, es bueno en lo que hace. Muy importante que la opinión se convierta tuya. ¿Cómo lograrlo? Aprendido de varios autores. Vamos a leer varios videos, varios libros y vamos a hacer nuestra opinión juntas. Ese es como el éxito de esto. Llega a tus propias conclusiones y lo explicas de forma totalmente diferente. Recuerda que en este negocio lo importante es que seas auténtico. Seas claro y no seas copia de nadie. O sea, enseñe, o sea, usted lee tres o cuatro cosas, lo toma propio y lo explica. Volverse un líder con todos los estudiantes. Contenido de valor, ponerse a estudiar y demostrar que eres bueno en lo que sabes hacer. La etapa dos. La mide como la experiencia. Entonces, la etapa de la experiencia es apropiarse del conocimiento enseñado. Comienzas a aplicar conocimiento aprendido de tu manera y en tu estilo. Todo lo aprendido usted lo, o sea, toma un punto y lo explica. Con tu propia autenticidad, nunca copiar a nadie. Habla de tus fracasos y genera valor. Puente las dolores, las frustraciones, los problemas. Entonces, el desafío que se presenta porque le va a enseñar lo que va a funcionar. Esto es súper importante. La gente, o sea, uno tiene un camino, hace fallas y la idea de enseñarle a las personas es decirle yo ya cometí ese error o decirle porque usted debe ir por este camino y no por este y tratar de ayudarlo. Y la gente valora mucho. El objetivo, poder generar resultados evidenciables a través de una transformación real y medible en diferentes aspectos. Innovar y mezclar los conocimientos aprendidos de diferentes mentores, escuelas, colegios, estudios, libros, creando su propio estilo de enseñar y acompañar. Importante construir en esa etapa tu marca personal conformar de forma correcta y congruente. Entonces, cuando usted va a hablar a la gente, esto sí, o sea, hay gente que tiene como la empatía, se identifica con usted. A la gente a través de la cámara, trate de ser formal, emocional y afectivo. Por eso hay como tipos del orador para que llame la atención, porque cuando usted empieza a hablar, pues se vuelve como monótono. Entonces, por eso usted tiene que exclamar, moverse, póngame cuidado, todo ese tipo de cosas. Aprender de una forma efectiva, cómo negociar, también cómo hacer cierre de negocios objetivos, poder llegar a los resultados evidentes de otra persona. El objetivo es poder llegar al resultado, hacer esa transformación real y medible al mostrar que usted le está cambiando la vida a esa persona. Así es que la gente, pues le va a comprar su contenido y va a monetizar, porque usted le está ofreciendo un producto que de verdad está viendo los cambios en su vida. Cómo monetizar, marketing de afiliados, asesorías, consultorías, ir a las empresas, decirle que les ofrece los servicios, contenido de mucho valor que te va a dar a conocer. También lo puedes hacer a través de Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads. A esto le llamamos, cuando ya tenemos el contenido, le llamamos pruebas sociales. Es súper importante que la gente diga, a mí me cambió mi vida y cuáles son los resultados que he tenido. Parte fundamental de tu crecimiento es tu capacitación. Dar sin pedir nada a cambio, si logras cumplir esto, vas a avanzar. Contar tus casos reales, o sea, no se quede con la información, o sea, cuénteselo a sus estudiantes. Y empiece a construir formatos, guías para ayudar a la gente a aplicar su conocimiento en forma práctica, documentar los casos y los éxitos, crear una metodología propia con todo lo aprendido y con toda la experiencia. ¿Qué es una metodología? Conjuntos de conocimientos adquiridos para mirar los resultados obtenidos y las habilidades de cada persona. Forma de cómo llegar al conocimiento de habilidades para que la persona falle menos, o sea, que no cometa los mismos errores que usted. Forma práctica del resto de la gente, así logran el objetivo específico de cada uno de ellos. Para poder llegar al método, es importante construir el método, la cadena de valores. Crear productos o servicios creando valores, saber cuál es el tiempo de vida de cada usuario, cómo extenderlo mientras lo acompañas y llevar a realizar esos modelos de negocios que puedan ser prácticos. Objetivo, construir una metodología propia que pueda ser aplicada a cualquier cliente potencial que pueda aplicar paso a paso. La forma que la vas a monetizar, grupo de estudio, dictar clases, conocer sus experiencias, incursionar en modelos, masterminds, paga contenido mensual y llevarlos a pequeños, o sea, una horita vamos a hacer una asesoría de acompañamiento a través de Google, Skype, Zoom y todas las cosas. Paso número cuatro, pues es la difusión. El objetivo es generar lista de contactos, seguidores y construcción de las audiencias personalizadas, interesadas en la propuesta de valor. Difusión a darte a conocer el mundo, dar testimonios manejando todo por redes sociales. Poco principal, agarrar la gran lista de contactos y seguidores. Los interesados en tu contenido, por lo cual debes tener un gran lead magnet, o sea, hay que tener un imán que la gente te siga. Entonces, ¿cómo vas a crear ese lead magnet? Dando contenido de valor, por un email, por un formulario, para que me des tu número de WhatsApp y poder seguirte impactando. Puedes regalar webinar, listas de tareas, plantillas, ebooks gratis, cursos gratis, informes, estudios, casos de éxitos, podcast, cupones de descuentos, consultorías, consultas, dulces. Entonces, si usted me regala, o sea, si usted me regala su email o me da su email, yo le voy a dar esto. Tener un CRM, que es un Software Customer Relationship Manager, para mandarles a todos el workbook, para poder hablar con nuestros prospectos de una forma más personalizada, debe de crear archivos digitales. La idea es que usted, cuando llega el cliente y le da su email, pues todos los días, empezarle a mandarle mensajes. Y usted puede automatizar a futuro eso. Objetivo, obtener la mayor cantidad de activos. Digitales, listas de contactos, listas de espectadores, seguidores, audiencias personalizadas. ¿Cómo vamos a monetizar en esta etapa? Por redes sociales, vendiendo un libro, un ebook, un curso, una conferencia, una consultoría. Es muy importante posicionarse como Google, hacer un pequeño blog que Google, o sea, es un tráfico caliente, usted no tiene que pagar, la gente busca algo que usted maneja y ahí lo va a encontrar. Entre más alcance tengas, menos inversión vas a necesitar. Hoy en día, puede ser hasta 20 millones de personas o de seguidores, pero también hay que estarle recordando, o sea, hay que estarle haciendo Facebook Ads y seguirlo y acordarle por qué tiene que comprarle. Caso número 5, etapa del independer, es la autoridad. Es súper importante que la gente lo empiece a reconocer, tomarse unas fotos, postearlas en las redes. Yo soy, por ejemplo, pésima para las fotos, no me gustan, pero igual, hay que empezar a tomar fotos por todos lados para que la gente lo empiece a reconocer a usted. Objetivo, incursionar en equipo especializado para efectuar diferentes lanzamientos a mayor escala. ¿Cómo se va a monetizar? Pues el reconocimiento construido. La persona está dispuesta a invertir por ti, o sea, la persona ya lo conoce, lo ha visto varias veces, dice, bueno, por ejemplo, en redes usted lo empieza a seguir y dice, bueno, esta persona yo ya lo he visto y lo empieza a reconocer. Entonces, vender el producto muy barato, de alto valor, pregúntese cuánto está la gente dispuesta a pagar por un curso objetivo. O sea, de acuerdo al programa que usted está haciendo, cuánto está dispuesto a pagar. Público calificado para que vayas a vender productos de mayor valor. El producto pequeño va a comprar el producto grande. Entonces, pues una señora decía, por ejemplo, cómo ganar un millón de dólares en un día. Entonces, la pregunta es, uy, qué bueno, yo quiero ganar. Entonces, ella empezó, este libro lo vendo a un dólar. Pues, 10 millones de pesos vas a comprar a un dólar, porque un dólar, pues, es como muy fácil invertir. Después sacó otro libro, o sea, con mayor valor, o sea, más completo. Y la gente de un, los 10 millones de personas que compraron el libro de un dólar, pues, dijeron, pues, fue interesante, fue bueno. Y lo compraron a 10 dólares. Pasó a 100 dólares y a la final termina siendo ya como el que compró el curso de un dólar o el libro de un dólar. De 100 dólares, dice, es que este programa va a estar muy bueno. Y terminó vendiendo el curso de, por ejemplo, mil dólares. Entonces, ahí a mil personas y ahí logró el millón de dólares. Entonces, la idea es como ir subiendo para que la gente vaya dando el contenido. Y, pues, menos gente va a comprar, pero, pues, gente calificada y que ya conoce que su producto va a ser bueno. ¿Cómo va a monetizar en la etapa? Aquí, plantillas, cursos, en líneas, tutoriales, afiliaciones, consultorías, asesorías grupales, masterminds, lista de contactos, lista de espectadores, audiencias personalizadas y tripwire, que es como ir subiendo. Entonces, el tripwire, como cuál es el éxito, producto de bajo costo, producto de entrada al embudo de ventas, práctico, algo mediano, no cobran muchos, pero a la final va a monetizar. ¿Cuáles son los tips del tripswire? El tripwire soluciona un problema específico o una necesidad específica. Que necesitas el prospecto debe tener un precio muy baja, de lo cual la gente está dispuesta a arriesgarse, práctico, mediático y bueno, a estudiar contigo porque la gente no te conoce. Todavía no tienes tanta autoridad, pero es una forma de arriesgarse porque la gente dice, bueno, yo le voy a invertir a esta persona esto. Es una oferta por un tiempo ilimitada, es como el tercer tip. Y la gente pues va a decir, hasta tal día le voy a regalar ese producto y pues usted a la final lo deja hasta un tiempo limitado. Tip número 6, expansión. Objetivo, especializarse, atraer esos perfiles que son afines y proclives, nichos puntuales a poder implementar con éxito de la metodología desarrollada por el independent. Expansión, congruencia al ofrecimiento, debes de cumplir lo que estás diciendo y tener claras pues las normas de juego. Saber entender el flujo perfecto del negocio y el marketing a través de las métricas. Aquí ya es cuando, o sea, hacemos una campaña, pero literalmente tenemos que saber cómo va la frecuencia. Entonces, métricas para empezar a entender profundamente cómo son los lanzamientos internos y externos. Cada, o sea, cada cliente, por ejemplo, en públicos personalizados, no es lo mismo la persona que lo ve la primera vez que la persona que ya entra a su página, que ha leído. Entonces, pues la idea es como impactarlo, hacer el remarketing o retargeting, pero de acuerdo pues a la etapa, la evolución de lo que le conoce el cliente. Entonces, ya por ejemplo, el que fue al checkout, pues si fue al checkout es porque le quiere comprar. Entonces, usted tiene que hacerle una, a ese tipo de clientes una publicidad más agresiva y ahí es cuando usted tiene que jugar con los gatillos mentales. Varios productos de diferentes valores. Diferentes productos recomendados, no te lances solo. Entonces, trabaja en equipo, ten un equipo, haz una alianza. Personas que son buenas en lo que hacen, otras especialidades. Dar consultoría juntos. Entonces, por ejemplo, él dice, por ejemplo, yo soy administradora, entonces buscarse un economista o de acuerdo pues a lo que yo voy a vender, a un contador, o sea, crecer como otra parte especializada y decirle, tengo este proyecto junto, lancémonos juntos. Y la última etapa la ve él como libertad. Entonces, el independente a lo último quiere llegar, todos queremos llegar a eso. Objetivo, gestionar su equipo de lanzamiento, inversiones y demás fuentes a través de cronogramas de actividades que se desempeñan de manera automática. O sea, automatizar todo el proceso, hacerlo desde cualquier parte del mundo. Ahí es cuando uno dice, por ejemplo, la campaña crashing que está muy reconocido hoy en día. Uno lanza por Facebook, o sea, llega a los clientes, yo ya sé hacer mi anuncio a la gente correcta y uno puede vender en automático, o sea, durmiendo, que me manden un mensaje al messenger y llega a mi página y pongo el chatbot a trabajar ya sea en Whatsapp o en la página de Facebook. Libertad, invertir en tu equipo monetizando para que ellos trabajen. Libertad emocional, económica y espacial. Lo que queremos todos, vivir donde te dé la gana y seguir trabajando en ese tema tan fascinante. Invertir en el lanzamiento y cuidar los ingresos, o sea, de acuerdo a las métricas, pues hay anuncios que funcionan, otros que no funcionan. Monetizar todas las anteriores y aquí ya viene inversión y diversificación. Enfócate en la automatización, que esto es lo más importante. O sea, antes, o sea, la primera etapa es conocer al cliente, entonces tenemos que chatear y tenemos más tiempo, pero pues necesitamos saber cuáles son las necesidades para retroalimentarnos y después, de acuerdo a lo que escuchamos, porque la gente no sabe escuchar, escuchamos todos los problemas y le damos la solución y ya nuestros anuncios, pues van a llegar a ese tipo de cliente, a ese nicho de mercado con esa solución. Hay mucha gente buena, él dice pues que el mercado se está por ahí dañando, porque hay gente buena, pero hay gente muy mala ofreciendo los productos, entonces ya la gente pues no cree tanto. Entre más gente haga oferta, más va a subir la subasta y cuesta más publicar en redes. Cuando uno publica en Facebook, de acuerdo al nicho del mercado, o sea, por ejemplo, el nicho de dinero y salud, pues está la oferta súper alta. Digamos, un mensaje, un clic, está en un nicho normal, 20 centavos, pero si pauta de acuerdo a la ciudad, a la subasta, pues que son ciudades principales o ese tipo de personas, pues el de 20 que cuesta en un nicho normal, pues va a costar un dólar y hasta más. Adicional, habla también sobre que en Estados Unidos ya pasó, o sea, esto es un negocio de millones y millones de dólares, pero resulta que hay gente que está robando las tarjetas. Entonces, la gente ya le da miedo entregar su número de tarjeta de crédito, que este es un miedo que uno tiene que empezar a manejar, que uno le dice pague, pero pues la gente ya no quiere soltar la tarjeta, entonces usted tiene que ver como un punto, o sea, plan B. Ejemplo, en Hotbar, vaya, haga un ticket, saque el recibo y va y paga. Entonces, esta es una de las cosas, otra cosa es copiar y robar la propiedad intelectual. Usted hace un curso y después usted ve gente por ahí ofreciendo los cursos y eso pasa mucho en grupos. Los cursos de 500, 600 dólares, que son muy comunes, los están vendiendo varios cursos, los venden en 10 dólares o 20 dólares o lo que sea, y la gente lo compra, pero resulta que, por ejemplo, para yo ser afiliado de X grupo, que tiene, por ejemplo, tantos productos en el catálogo, para yo poder ofrecerlos, pues tengo que estar en el grupo, entonces eso no sirve de nada. De pronto usted tiene el conocimiento, pero no va a poder ofrecer los cursos. La gente está buscando cosas más transformacionales, no están buscando cosas baratas, sino cosas que funcionen. No hace falta tener una mega nombre o una mega marca para vender un producto digital. A distancia, hoy la gente quiere expertos. Otra cosa que es súper importante, porque la idea es cuando uno ya empieza en marketing de afiliado, pues hay reembolsos. A la final la gente no le importa hacer el reembolso, porque si usted le da un buen servicio, le hace el acompañamiento durante los siete días, pues la gente dice, no, pues él es el más querido, ¿cómo voy a hacer el reembolso? Entonces la gente pues tiene como ese sentimiento de, no, yo no voy a hacer el reembolso, porque pues él me ha llevado de la mano. Entonces es muy importante eso. Y a lo último, pues pone las etapas del independer, que es conocimiento, experiencia, método, difusión, autoridad, expansión y libertad. Entonces ya muestra networking, coaching, mastermind, lista de seguidores, low ticket, medium, en expansión, ya es medio y high ticket. Y a lo último puedes hacer todo. Este es más o menos un programa que he estado viendo. La pregunta es en qué etapa está usted. No se salte las etapas. Hay gente que sin estudiar, ya quiere ir a hacer lanzamientos, a promocionar. Y pues la idea es aprender todos los días, toma su tiempo, pero vamos a la fija. Y cuando estamos haciendo ya lanzamientos o Facebook Ads, pues estamos invirtiendo dinero. Entonces no quiere decir porque usted ponga un peso en Facebook, le van a devolver tres o cuatro o cinco pesos. Entonces un saludo a todos y empecemos uno por uno. Invertir es como uno de los principales motivos porque usted se tiene que capacitar y tiene que poner un punto. Y lo otro, así está la asesoría y acompañamiento porque usted tiene unas necesidades específicas que se le pueden resolver. Entonces si usted ya llegó hasta este video, ya usted es uno de los ganadores porque la gente, la tendencia, es que vea un video cinco minutos y ya se va. Entonces un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!